Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo Top 5 y esta vez no son Hardroom pero es algo muy pero que muy parecido porque son fan game de Pokémon y encima en español y bueno tenéis que recordar que estos juegos solo funcionan en PC y no están disponibles para Android ya que han sido creados con RPG Maker y es una herramienta totalmente diferente que a las de Run Hacking de GBA así que dicho esto empezamos con el top mejores fan game de Pokémon en español y recordar que tenéis que apoyar con un pedazo de like para que siga trayendo más Top 5 dicho esto empezamos por el puesto número 5 que tenemos Pokémon Iberia que es creado por Eli Clostie y bueno pues este juego se basa en la región o en la península ibérica y bueno pues tenemos que ir recorriendo todas las ciudades empezando por Albacete y ganando todas las medallas de gimnasio y bueno pues este juego como he dicho está basado en España así que nos podemos encontrar personajes de la historia de España tanto del pasado como del presente políticos, antiguos héroes la verdad es que hay un remix de personajes que son muy pero que muy interesantes en la mayoría de los casos son políticos y también conquistadores de tierras españolas así que bueno la verdad es que es un juego muy interesante y está en una beta bastante avanzada o una beta o una demo que aquí en RPG Maker se llama demo así que disfrutadlo que la verdad es que es un juego muy pero que muy bueno aunque tiene una dificultad bastante elevada así que se recomienda que vayáis subiendo de nivel a vuestros Pokémon mientras vaya avanzando la historia progresivamente y en el puesto número 4 tenemos Pokémon Black Soul que también está en España y la verdad es que es un juego muy interesante ya que formarás parte del Team Rocket ya que Pokémon Black Soul vas a poder disfrutar de una nueva región podrás ver y capturar Pokémon de todas las generaciones con nuevas formas exclusivas y además lucharás contra entrenadores como cualquier otro juego de Pokémon pero el objetivo es muy diferente ya que perteneces al Team Rocket y en este juego son malos pero malos de verdad y tú decides tu propio camino en Pokémon Black Soul esto quiere decir que toda la acción tendrá sus consecuencias y si quieres ir en contra de los ideales del Team Rocket llegarás a un final completamente diferente que si te vuelves el entrenador más malo de la historia Pokémon y en el puesto número 3 tenemos Pokémon Z en español y bueno pues este juego ha sido traducido por Theopokegamer que la verdad es que es un traductor que lo conozco y bueno pues hemos entablado alguna conversación por Twitter y la verdad es que ha traducido varios harrums como Pokémon Gaia y Pokémon Life así que es un juego muy conocido que fue creado por TheSutheround que bueno pues fue un creador que la verdad es que hizo este juego hace ya bastante tiempo y la verdad es que tuvo bastante aceptación ya que fue Pokémon Omicron y Pokémon Z pero actualmente solo se ha llegado a traducir la demo de Pokémon Z que bueno pues es una región totalmente diferente y también tendrás que enfrentarte contra el equipo Akashar que ataca al pueblo Niyasa que es básicamente donde tú vives y a partir de ahí se forma una historia bastante interesante que recomiendo que juguéis sí o sí y en el puesto número 2 tenemos Pokémon Titán que es del mismo creador que Pokémon Iberia y bueno pues en este juego nos ubicamos en la región de Aletelia donde somos un joven que no hace nada con su vida y la profesora Saria nos ofrece un Pokémon inicial para conseguir las 8 medallas de la región y vencer el campeonato de la Liga Pokémon pero no todo será un camino de rosas ya que el equipo Zenith una organización descontenta con la sobrepoblación de Pokémon que planean crear un Pokémon artificial con el fin de acabar con los legendarios y superponen la raza humana a los Pokémon y la verdad es que esta historia es muy interesante y tiene pues ese tono de cachondeo por así decirlo y de risa porque básicamente el creador tanto en Pokémon Iberia como en Pokémon Titán ha hecho el juego para que no sea muy serio en el tema de los diálogos y te puedes echar unas risas mientras vas jugando también hay que decir que la dificultad es bastante alta así que también se recomienda que podáis farmear o subir de nivel a los Pokémon todo lo que podáis poner el juego en modo rápido que se pone pulsando la tecla AL y ahí ir farmeando porque si no se va a hacer muy pero que muy complicada la historia y llegamos al puesto final que es el puesto número 1 en el que tenemos Pokémon Uranium traducido al español y bueno pues toda la historia de este juego ocurre en la región de Tandor que está formada por más de 10 pueblos y ciudades incluyendo por supuesto un campeonato Pokémon regional que será nuestro objetivo en último caso es decir que tenemos que ir a ganar la liga Pokémon en este juego Pokémon tenemos nuevos gráficos cinemáticas especialmente creadas para las batallas nuevos menús y lo que es más importante más de 150 Pokémon únicos que no existían en los anteriores juegos de Pokémon y han sido creados por los aficionados y algo muy interesante es que también se incluye un nuevo tipo que es el tipo nuclear y ahora sí que sí hasta aquí el top 5 de fangame de hoy espero que os haya gustado y si queréis más top 5 de este estilo tenéis que apoyar con un pedazo de like para más y si queréis más top 5 ya sea de Pokémon o del mundo o de los videojuegos en general abajo podéis aportar sugerencias para que las vaya leyendo y entre todos vamos a hacer un gran top 5 así que ahora me despido de vosotros y como siempre si eres nuevo puedes dar al botón de suscribirte y un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós